En el capítulo 4 de Hebreos, Dios promete descanso a su pueblo. Esta promesa se refiere al descanso que Dios prometió para su pueblo en el Antiguo Testamento. En los tiempos del Antiguo Testamento, Dios había dicho que su pueblo entraría en la tierra prometida. Pero ¿qué ocurrió? Israel no entró en la tierra prometida a causa de su incredulidad. Entonces, Dios ofrece su descanso ahora en los tiempos del Nuevo Testamento. Y ese descanso está disponible para todas las personas que desean hacer la voluntad del Señor. Así, los que creen y confían en Dios entrarán en el descanso que Dios promete. El capítulo también habla del poder de Dios, que consiste en la palabra escrita y hablada. Y su palabra es tan buena, es tan poderosa, que es más afilada que una espada de dos filos. ¿Y qué es lo que ella hace? Ella expone todos los pensamientos y deseos de nuestro corazón. Nos pone delante de Dios como realmente somos. Finalmente, en este capítulo, Cristo es presentado como el sacerdote de Dios. Cristo es nuestro gran y único sumo sacerdote, que fue tentado en todas las áreas, en todas las cosas, pero nunca pecó. Y por entender la tentación, Él puede y Él quiere ayudarnos. Desde el trono de su gracia, Cristo nos comprende. Está a nuestro lado y quiere animarnos en nuestra jornada, en nuestra caminata diaria. Ese Cristo quiere estar contigo hoy. Que el Señor te bendiga.